... ... ... Cuando nosotros le decimos que va a haber una reunión general que procura que si no puede venir la persona titular debe de mandar a alguien conocido pero que venga en su representación no importa que no venga el titular titular pero siempre tiene que mandar a alguien porque después sale con el pretexto de que no sabe y después con ese pretexto es que yo no me enteré a veces se requiere la firma de todos por X razón y entonces lo mínimo que pedimos es que el representante que deje sepa firmar tan igual con la persona es así cuidan de que la persona que deje de representante sepa firmar con usted